Muy feliz de poder acompañar estos 30 años, festejarlos juntos, porque en realidad este tema de la discapacidad y la inclusión los estamos trabajando muy de cerca. El taller protegido del Delfín siempre es el mercado laboral. Nosotros tenemos la parte de panificación y también, obviamente, participamos en estos eventos, como así también en los demás que requiere la población y la zona. Porque el tema de la inclusión, como te lo dije anteriormente, yo creo que ha tenido una amplitud tan grande que nos permite que podamos seguir avanzando en todas estas historias, que a veces fueron tan complicadas que hoy tenemos un pantallazo mucho más amplio para hacerlo. Nos decía que desde los inicios de Olimpiadas Especiales ustedes han estado participando. ¿Cómo es esa relación? Sí, nosotros desde que Claudio nos convocó hemos tratado de estar siempre presentes aquí, acompañándolos y los chicos entusiastas, porque siempre preguntando cuándo son las Olimpiadas para poder estar. Y el hecho de medirse, ver que avanzan, yo creo que a ellos les da un estímulo muy grande en su vida.